La minería urbana, la idea de que podemos extraer materiales útiles de desechos eléctricos y electrónicos está sonando cada vez más en el mundillo tecnológico. De hecho, según los analistas, por primera vez un escenario en el que estas tecnologías superen a la minería tradicional es posible. Hola Shataqueros, soy Dronte y hoy vamos a hablar de 6 razones por las que la minería urbana es la minería del futuro. La primera es que la era de los materiales baratos se ha terminado. Es cierto que no vamos a vivir una crisis que obligue a la industria electrónica y eléctrica a reinvertirse, es decir, los materiales más comunes van a seguir disponibles durante 5 o durante 10 años. Pero lo que coinciden cada vez más los analistas es que la época en que los materiales eran baratos, fáciles de extraer y estaban a disposición de todo, parece que se está acabando. El mundo es un gigante que devora tecnología y eso en los próximos años va a comprometer todo el ciclo de distribución, de producción y de creación de los materiales y de los productos tecnológicos que queremos tener en el mercado. Y en ese contexto concreto, la minería urbana se vuelve muy atractiva, sobre todo porque nuestros procedimientos para extraer los materiales de los desechos electrónicos están viviendo un renacer, se están volviendo mucho, mucho, mucho más eficientes de lo que eran hace solo un par de años. Porque seamos sinceros, la minería urbana no es en ningún caso una idea revolucionaria, era una posibilidad antiguamente remota que estaba y que se perfilaba pero que no llegaba a tener entidad porque los procedimientos para extraer los materiales de los desechos eran lentos, eran caros y eran muy poco productivos comparados con los métodos tradicionales. Eso ha empezado a cambiar, ya somos capaces de extraer hasta el 98% del oro, del cobre y de otros materiales que existen en los móviles y en los ordenadores. Aunque por ahora todavía no es financieramente interesante, hace unas pocas semanas salió un estudio inmenso en el que se analizaban los procesos y los costes de las plantas de minería urbana comparados con las explotaciones tradicionales. Sus resultados fueron muy positivos, aunque solo en apariencia, porque hoy por hoy la verdad es que las plantas de minería urbana solo son eficientes y solo son mejores que la minería tradicional gracias a los subsidios del gobierno. Si quitamos esos subsidios todavía, los métodos y los procedimientos de extracción de los desechos urbanos dejan mucho que desear. Otro factor fundamental del futuro crecimiento de la minería urbana es que, aunque no seamos conscientes del todo o no queramos serlo, existen muchos, muchos, muchos desechos ahí, en el mundo, esperando a que alguien sea capaz de rentabilizarlos. Los últimos estudios hablan de hasta 50 millones de toneladas de residuos a la espera de ser recuperados. Esas son palabras mayores. Para que nos hagamos una idea, en cada tonelada de móviles hay aproximadamente 300 gramos de oro. Es decir, por cada tonelada de desechos electrónicos hay 80 veces más oro que en cada tonelada de tierra de una mina tradicional común. Y conforme pasan los años, se van acumulando más y más y más desechos. De esta manera, y viendo las tendencias, no parece extraño que dentro de muy poco se haga casi irresistible instalar plantas de minería urbana en cada una de nuestras ciudades. Además, no estamos seguros de si la minería tradicional va a poder contar. Según nuestros cálculos, en los próximos 10 años, 3.000 millones de personas se incorporarán a las clases medias. Es decir, podrán acceder a este tipo de tecnología. Y entonces, la pregunta está clara. ¿Qué hacemos con esa gente? Sobre todo teniendo en cuenta que el coche eléctrico y las baterías domésticas parece que están viviendo un boom sin precedentes. La minería tradicional parece que va a tener problemas. Hay dudas, y parece que esas dudas están bien fundadas, porque no sabemos si los yacimientos actuales, estén en explotación o no, serán capaces de suplir el crecimiento que se espera. Además, aunque no parece que el problema vaya a ser a largo plazo, el riesgo de desabastecimiento de la línea de producción está ahí. Y eso es algo que saben muy bien aquellos que están apostando por la minería urbana. Además, hay dos factores que hacen que la minería urbana no solo sea especialmente atractiva, sino que sea socialmente necesaria. El primero es que parece menos perniciosa para el medio ambiente. No siempre ha sido así. China, de hecho, este año ha iniciado una política muy restrictiva para la importación de este tipo de desechos. En parte por esto, porque el tratamiento que es necesario para sacar los materiales de los desechos electrónicos era bastante, bastante problemático, incluso tóxico para la salud. Sin embargo, a medida que los procesos se han hecho más eficientes y, sobre todo, el gobierno se ha hecho más estricto, la minería urbana ha conseguido limitar su impacto en el medio ambiente de una forma que una mina a cielo abierto jamás podría soñar. También podemos decir que la minería urbana es mejor para el ser humano. En un vídeo anterior os hablamos de la geopolítica del cobalto y de cómo países que tienen unas grandes cantidades de materiales críticos para la industria tecnológica se habían convertido en una especie de polvorín donde los conflictos sociales, la desestabilización política y la explotación laboral eran el pan nuestro de cada día. Recuperar materiales de dispositivos en desuso, como vosotros mismos decíais en los comentarios de ese vídeo, podría ayudar a reducir nuestra dependencia de esos países y, de paso, a desmontar la estructura de incentivos que promueve la guerra, la inestabilidad y la explotación laboral en esas zonas del mundo. En definitiva, si hacemos caso a los especialistas, parece que esto de la minería urbana va en serio, que es el futuro. Aunque lo que tarde en llegar a ese futuro dependerá fundamentalmente de lo que hagan los gobiernos y de la presión de consumidores y la sociedad por tener una industria tecnológica que sea más eficiente, más ecológica y más respetuosa con los derechos humanos. Bueno, nosotros estamos por ello. Si hay algo que os ronda la cabeza o tenéis cualquier tipo de sugerencia, nos leemos en comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chataquero.